El himno nacional se escuchó por primera vez el 17 de agosto de 1883 en una fiesta de la prensa nacional en la logia La Esperanza de Santo Domingo con motivo del vigésimo aniversario de la restauración de la República. Las letras de la pieza patria habían sido publicadas en el semanario capitaleño El eco de la opinión justo el 16 de agosto, es decir, un día antes de la fiesta. El himno nacional de un país se constituye en la voz de ese país. Es la expresión sonora de esa patria. Y el himno siempre es un llamado a la reflexión. Es una invocación a favor de esa patria. Hay que aferrarse al himno. El himno es uno de nuestros oscuros ciudadanos contra las inclemencias del tiempo y esas vicisitudes de la historia. En aquella velada las letras fueron interpretadas por un grupo de jóvenes acompañados de una pequeña orquesta en la que el propio José Reyes tocó el chelo. José Reyes fue el compositor del himno nacional, trabajo que realizó sobre el texto del poeta y educador Emilio Prudón. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y ser libre. Si en su pecho la llama no crece, que templo el heroísmo viril. Desde el principio el canto de los dominicanos tuvo buena acogida e inició el proceso de popularización por todo el territorio nacional. El maestro José Reyes tenía un comercio. Cuando pasa un vendedor de hierbas por el frente de su casa tarareando el himno nacional él se impresiona. Se sobrecoge y dice oye, ya esto llegó al pueblo y el pueblo ya no lo está entonando. Quizá el momento cumbre del trabajo de José Reyes y Emilio Prudón fue que su obra sirvió para recibir por todo lo alto los restos del patricio Juan Pablo Duarte. El prócer nacional había muerto en Venezuela el 15 de julio de 1876 y sus restos fueron traídos a la República Dominicana el 27 de febrero de 1884. Acompañado de la canción patria los despojos fueron llevados en procesión desde el puerto de Santo Domingo hasta la catedral. Cuando se traen las cenizas de Juan Pablo Duarte procedente de Caracas, Venezuela que fue en 1884 o sea ocho años después de haber fallecido precisamente la prensa de la época propone el periódico de opinión por ejemplo que se recibiera esa urna que contenía las cenizas en el puerto de Santo Domingo bajo la entonación del canto patriótico de Reyes y Prudón. Y efectivamente eso se hizo. Entonces se recorrió la pequeña ciudad de Santo Domingo con la urna en hombros interpretando una y otra vez el himno nacional. En 1897 Emilio Prudón hizo algunas correcciones a las letras originales del himno. Consideraba que la primera versión de 1883 adolecía de algunas fallas y la segunda versión se constituiría en el himno nacional definitivo. Más que estrella la incógnita y drama siempre al viva la frente alzará que si fuere mil veces estar podrás tantas ser libres hablar. Emilio Prudón Maduro nació en Puerto Plata el 20 de agosto de 1856. Fue poeta, abogado y maestro normal. Fue discípulo de Eugenio María de Hostos y durante el efímero gobierno de Francisco Enríquez y Carvajal ocupó la Secretaría de Estado de Justicia e Instrucción Pública. Prudón murió en Santo Domingo el 21 de julio de 1932. Al despedir sus restos Max Enrique Sureña dijo de él que su poesía estaba hecha de ilusión y bondad. Su poesía no era más que la cándida emoción de un alma pura que aspira a convertirse en melodía. Que es idóno y artista expusieron de un intruso señor al destel las carreras velen campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Según recoge la historia el maestro José Reyes quedó impactado cuando leyó las notas del himno nacional argentino en un periódico de París. José Reyes tuvo la virtud de componer la música del himno nacional antes que Prudón tuviera las letras. El himno nacional dominicano es la historia de la República Dominicana. Yo pienso que el himno más que la prodigiosa costumbre y tradición que se ha hecho en los desfiles públicos en los actos públicos en los actos privados que debe ser el precedente de toda actividad no solamente política ni oficial debe ser el preámbulo de toda actividad pública en la República Dominicana. Que en la cima del hoy covaluarte de los libres el verbo encarnó donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir el Señor José Reyes nació en Santo Domingo el 15 de noviembre de 1835. Se dedicó al comercio al igual que su padre Rafael Reyes. Realizó estudios de música con Juan Bautista Alfonseca con quien aprendió a tocar varios instrumentos. El maestro José Reyes se destacó como compositor siendo el himno nacional su pieza más venerada. murió en Santo Domingo el 31 de enero de 1905. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar que la guerra se dio en capotillo la bandera de fuego en peal. En el himno nacional está toda la historia de la República Dominicana toda la historia y es más debiera darse como materia no solamente como se canta al subir la bandera al elevar el alma de la patria a los aires el himno sino también que debe estudiarse cada segmento del himno nacional cada párrafo cada verso. José Miguel Soto Jiménez fue secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y es autor de diversos libros sobre temas históricos. Es una alusión directa a lo que ha sido la gran pasión del pueblo dominicano y su gran riqueza es su vocación permanente por la libertad y una alusión directa al heroísmo de todas las mujeres y los hombres de la República Dominicana. Las letras del himno nacional enfrentaron duras críticas antes y después de que fueran oficialmente asumidas como el canto patrio. En apuntes para la historia del himno nacional dominicano Aristides Inchaustig recoge un artículo publicado en Listín Diario el 3 de mayo de 1897 bajo la firma de Enrique de Changs. La crítica señala Me parecería acabado si en vez de la equívoca expresión campos de gloria hubiera empleado el autor la precisa expresión campos gloriosos. También sugiere corregir la expresión a la guerra a morir se lanzó por a vencer o morir se lanzó. Además de las críticas también se propusieron otras letras una de ellas escritas por Federico Enríquez y Carvajal y dadas a conocer el 27 de febrero de 1897. Se generó inclusive una discusión pública y eso obligó hasta que el periódico Listing Diario que ya circulaba auspiciara una especie de certamen y se nombró un jurado muy calificado hasta que un diputado dijo porque no es propio que se haga un concurso para un hino nacional. Ante la citada realidad el diputado Rafael García Martínez presentó al Congreso Nacional el 30 de abril de 1897 la iniciativa de ley que buscaba convertir en himno nacional la producción de José Reyes y Emilio Prudón. Entonces el Congreso de la República era unicameral. Ese proyecto fue objeto de discusión a lo interno de la Cámara se discutió muchísimo y no hubo acuerdo unánime. Wilson Gómez es vicepresidente del Instituto Duartiano y juez del Tribunal Constitucional. Hubo que mandar el proyecto a la Comisión de Guerrilla y Marina y la Comisión de Guerrilla y Marina rindió un informe favorable. y el incendio que Antónito deja de Castilla al soberbio león de las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón. Luego de intensas discusiones la pieza fue aprobada por mayoría de votos. El 7 de junio de 1897 la producción de Reyes y Prudón fue consagrada como himno nacional. Seis diputados pidieron que constase en acta su voto en contra. Luego que se aprueba se remite en 1897 el proyecto al Palacio Nacional para que el presidente promulgara ¿verdad? esa ley ya aprobada por el Congreso. El presidente era Ulises Cero. Se dice que tenía algunas diferencias con Emilio Prudón porque Prudón lo criticaba su forma de gobierno Prudón era maestro y las aulas aprovechaban esas críticas. La ley que convirtió en himno nacional la producción de José Reyes y Emilio Prudón tuvo que esperar casi 40 años para que el poder ejecutivo la promulgara. Fue el presidente Rafael Trujillo que la promulgó el 30 de mayo de 1934 mediante ley 700. Dice esa ley que es único eterno e invariable. La constitución de la república de 1966 lo acogió en esos mismos términos pero la constitución de 2010 eliminó la palabra eterno y dice que es único e invariable. Entonces las cosas aparecen cuando tienen que aparecer cuando está consolidado el sentido no es que no existía el sentido de la nacionalidad y entonces nace de manera oficial ese himno de Reyes y Prudón que parece tocado nimbado por la voluntad del pueblo dominicano que es una pintura heroica del pueblo dominicano. El himno nacional consta de 12 estrofas sin embargo solo las cuatro primeras son interpretadas tanto en las actividades públicas como oficiales. libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten libertad 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 videocine palau canal oficial de René Fortunato en youtube suscríbete a Gracias por ver el video.